Ah, aquí está. Ah, ahí está Rubin. Y ahí está con la foto de... Porque esta es una de tus influencias, ¿no? Claro. Por Bob Dylan, ¿no? Bueno, y también el francés. Vimos llegando de lejos acá Venían y cascoles grandes Iba yo pegando las nubes claras ¿Quién podía estar más campante? Pasando las fronteras voy Cargando contrabando estoy No mereciste, señor A do a negro, no Clarice Es que un melenudo Cargando un gran bulto Qué tipo tan descarado Llega sonriente y diciéndose El llanero solitario Cargando contrabando estoy Cargando la frontera voy No mereciste, señor A do a negro, no Eh, eh, eh Y le gritaba, se le gritaba Wow Esta fue la primera canción, ¿no? Gracias a ti Era una canción Es una canción Es una canción Empezamos a una canción